¿Cómo ajustarle las punterías a la Honda CB-125 Twister? Bueno, primero pues, lo que vamos a hacer es quitarle el tanque, como ven, no está, y el asiento, para poder quitar el tanque. Aquí está el tanque ya quitado, solo es un tornillo que va aquí en medio, ese conector, y el de la manguera de la gasolina, y se acabó, para arriba. La herramienta que vamos a ocupar va a ser un 8, de aquí, un 10, hay que quitar este, lo que es este, que va del otro lado también, y la herramienta, aquí está. La llave Allen, el formador, perica, y los daditos, 8, 10, rush, por si las dudas, las llaves, y saca bujillas, para quitar eso. Vamos a comenzar a quitar lo que es, los tornillos de 8, que vienen siendo estos, este, ahí están ya poco flojos. Aquí estamos los 8, yo los tengo ya poco flojos, para no hacer largo el video, a lo que vamos. Quitamos los tornillos, todos, los sigue este, y luego el de la manguera. Quitamos estos también, del otro lado, es 8 también, y este es 8. Después que hayas quitado la tapita, bueno, hay un tornillo que no te va a dejar, que es el de acá, este tornillo, de este lado, porque está esta manguera, ese lo vas a quitar con un 10, esto, con un 10, lo quitas todo, lo quitas, está bien fácil, lo quitas, y quitas lo del otro lado. Esta es la manguera que te digo, esa es la que corre para acá, así para acá, y aquí, este lo quitas, y este también, ahí lo das a un lado, no se quedan los tornillos. ¿Ves? Ya está flojo, y queda flojo este, para el tornillo de ahí, desde ahí. Ok, una vez quitado ese, pues ya quitas la tapa, y lo que es el guito. Bueno, una vez ya quitado los tornillos, aquí están los tornillos, ahí los dejan. Sigue quitar la tapa. La tapa va a estar dura, porque se pega por los empaques, pero ahí nomás lo que haces es pegarla así. Y sale, ponemos raro, eso es lo que tengas, y ya debe salir la tapita. Como ves, mira, esta es la tapita, ahí trae su empaque, si lo tienen, se lo cambian, si no, pues ahí se lo dejan. Ahí están los balancines abajo, o sea, las punterías. Ahí, ahí están. Pero ahora sigue quitar la bujilla, ¿por qué? Para quitar la compresión y ponerlo en punto muerto. Sigue la bujilla, le pone su herramienta que lleva. Ahí estaba flojillo. Le das vuelta. Una vez que ya le hayas quitado la bujilla, pues esta, la checas como está, si quieres la reemplazas. O le das una limpiadilla, si es que esta ya está buena. Ahí la pones a un lado, y seguimos del otro lado. Ya de ahí te das para el otro lado, donde va el magneto, que va aquí. Bueno, aquí lo que ocupas es una llave Allen, bueno, en realidad ocupas dos. Lo que tienes que quitar este, va a estar duro. Ahí se lo quitas, si no puedes, pues haces palanca con algo, ¿verdad? Yo en mi caso hago palanca con una perica. Y ahí está, ahí afloja. Se lo quitas. Y... De ahí sigue el de abajo. Se lo quitas, como ves. Es para que veas las rayitas. Y luego sigue este. Yo no tengo esa llave Allen. Pero yo lo que hice ahorita fue... Con un tornillo, ahí le quedó perfecto. Mira. Ahí le quedó bien chido. Y lo que hice fue achatar los lados. Como ves. Mira. Le pegué. Para darle con la periquita. O sea, lo pones. Agarras con lo que le vas a dar vuelta. Y le das vuelta. ¿Ves? Que se me ha hecho, ¿no? Yo estoy con la mano y se me complica, pero... Le das vuelta. Esto es para girar el magneto. Y suba y baje el pistón. Ahí vas a ocupar un dado. Como ves. Un dado. Bueno. Vamos a hacer eso. Para ponerle un punto muerto. Una vez ya quitado. Buscamos el dado o la herramienta que tengas. Yo tengo un dado, pero... Les voy a ocupar este. Un sacabujillas. Más grande. Ahí le queda perfecto. Y vamos a buscar el punto muerto. Dos rayitas. Ahí. Le damos vuelta. Como ves. Y... Ahí va una marca. Ahí es. Ahí está el punto muerto. Superior. Checamos el pistón. Con un armador. Checamos aquí el pistón. Con un armador. Como ves. Ahí se ve el pistón. Y... Ahí está arriba. El pistón. Un punto muerto superior. Y las... Los balancines. Son esos. Esos. Van a tener un poquito de juego. ¿Verdad? Así que. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Ok. Sigue lo que es ajustarlos. Hay que ajustar las punterías. Recuerden. Punto muerto. Es la marca. Una T. Como se ve ahí. Y una rayita. Ahí se están a ver. No se confundan. Ahí está. Un punto muerto superior. Bueno. Seguimos para ajustar. Ese. Ahorita hay que buscar la... La... El dado que va ahí. Yo creo que es el 8. No. Es un... 10. Bueno. Te volvemos. Bueno. Una vez que ya hay en el dado correcto. Lo que vamos a hacer. Es aflojar esas. ¿Verdad? Las que les dije. Esa es tuerca. Esa que se ve. Esta. Esta. ¿Se ven? Ahí la afloqué. Y... Esta. La aflojamos. Una vez que esta aflojo. Cuidado que no se les va a ir el dado. Bueno. Una vez quitado eso. Le damos vuelta. Para ajustar. Bueno. Ya una vez que este ahí. Flojito. Ustedes van a ver que se mueve. Miren. Se mueve. Miren. No se tiene que mover tanto. Ahí se le meten unas lineas. Nada más que. Yo ahorita no las tengo. Pero como. Ya les he calcular ahí. Este. No tienen que tener mucho juego. ¿Verdad? Ahí se las debo. Pero ahí checan. Pues otro video. ¿Verdad? Otro youtuber. ¿Por qué no? Y. La laminita va ahí adentro. Aquí abajo. Miren. Yo lo que uso. Es una. Una bajita. De un cúter. Como esta. A donde tope. Ahí. ¿Verdad? A mí me funcionan así. Van ahí adentro. Nada más que esta moto es bien difícil. Porque el motor es chiquito. Pero. Ahí la meten. Y ahorita les muestro. Como ven. Yo ahí la metí. Pero se fue. O sea. Toda la laminita. No. No más ocupamos la. El lado que tiene filo. La laminita. O sea. El cúter. ¿Verdad? Como quien dice. Porque yo no tengo las laminas que venden esas. No las tengo. Pero. Así lo vamos a ajustar ahorita. Y van a ver cómo va a sonar. Bueno. Bueno. Pues yo ahorita lo voy a ajustar. Porque no puedo con. Una mano. O con las dos. Hay que ajustarle. Lo que es esta. Con unas de punta. Le vas a dar vuelta a ese. A este de aquí. A este. Porque baja. Lo que es para abajo este. Este le aflojas. La tuerca. Como ves. A ver si se alcanza a ver. Le aflojas. Y el de arriba vas a ajustarlo. Para. El lado que aprieta siempre. Lo ajustas. Aquí son dos piezas. Lo que es. Mira. Lo que es. El tornillito. Lo que es este. Este es una. Y la tuerca. Es otra. Como ves. Esta es una. Y esta es otra. Lo que hace con la tuerca. Es aflojarla. Y este lo vas a apretar. Para que llegue abajo. Abajo. El balancín. Bueno. Ahí como ves. Ya no se mueve. Nada. Bueno. Ahí está muy ajustado. Ahora vas a aflojar. El de arriba. El que te mostré. El que se. El tornillito. O así. Hilo. Lo aflojas. Y luego aprietas la tuerca. Una vez ya teniéndolo ahí. Fijo. Ahí está bien. Perfecto. Ahí tiene un. Un. Un jueguito. Pero. Casi nada. Ojo. No lo aprieten tanto. Porque. Se les va a ahorcar. Y las motos. Se les va a apagar. Y. Se les va. Como quien dice. Arranar. No va a correr. Nada. Bueno. Este es un. Un síntoma. De que. Lo hiciste mal. Bueno. Yo ahí lo tengo. Perfecto. A mi gusto. Y. Seguimos lo mismo con esta. Este. Tiene que estar un poquito más apretado. Bueno. Las lineas. Ahí tienen las medidas. Las medidas. Las buscas en Google. Que medida lleva. Para tu marca de moto. Y. Las lineas. Tienen su numeración. Este. Ya busca la numeración. Que es para ti. Pero. Como. Pues yo ya sé. Ahí más o menos. Al tanteo. Como me gusta a mi. O sea. Yo. Uso el oído. Y. Me siento la moto. Verdad. También. Bueno. Como es para mi la moto. No es trabajo ni nada. Para mi. Pues. Pues yo le dejo a mi gusto. Verdad. Ahí especifico. Porque lo van a decir. No. Que no se hace las medidas. Y que no sé qué. No. Ya estoy diciendo. Bueno. Esta queda un poquito cerrada. Porque es donde entra. Lo que es. El aire. Verdad. Y aquí sale. Lo del mofle. Como ven. Es del lado del mofle. Esta queda un poquito abierta. Nada más. Un poquito abierta. Bueno. Ya una vez que ya lo tengas. A tu gusto. Por así decirlo. Este. Tapamos. Verdad. Tapamos. Ponemos lo que es el tornillo. El que lleva aquí. El de aquí. Que no se te olvide este. Y del otro lado. Verdad. El lado de aquí. Este que va ahí. Y apretamos. Ahorita les digo cómo. Bueno. Seguimos con la tapa. Esta es la tapa. Que pone con su sello. De ahí. Y. Ahí está. Le ponemos sus tornillitos. Ahí. Ponemos todos. Los guiamos. Este. Primero la tapa. Verdad. Una vez que hayan puesto la tapa. Los tornillitos los aprietan. Este. Este aprietan primero. Porque este es el que se batalla. Por el tubo. Verdad. Bueno. ¿Por qué le dijo que se batalla? Porque la manguera no deja. Miren. Pueden quitarle ese. Pero yo lo aflojé nada más. Y ya. Ahí lo aprietan. Verdad. Ahí lo aprietan. Bueno. Una vez que esté aprietado. Van a poner el tornillito que va aquí. Que es este. Verdad. Lo ponen aquí. Y le dan vuelta. Por eso primero tienen que ir. Apretado este. El 8. Y luego. El 10 de la manguera. Porque si no. No les va a dejar. Se cuenta que van a poner este. Y luego los dos de acá. De acá. Y luego. Bien con este. Y pues. Se van a equivocar. Lo van a hacer de nuevo. Van a quitar todo. Para apretar este. Ya los demás. Están sencillos. No estorba nada. Este y los de allá. Bueno. Lo voy a hacer. Para. Acelerar el video. Y evitar lo que sigue. Una vez ya aprietado todo. Ahí está ya la tapita. Justa. Sigue. El que les digo. La manguerita. Que es el 10. Ponemos. Aquí lo ponemos. Otro dato. Que se me estaba pasando. Decirles. Este trabajo. Lo haces. Con la moto. Fría. Porque. La moto caliente. Una te quema. No tragas a gusto. Lo haces mal. Y. Como está muy caliente. El aluminio. Cuando le quitas esta. Se puede enchuecar. Y te va a empezar a tirar aceite. De aquí. Va a jugar. La tapa se puede enchuecar. Ojo ahí. Y lo voy a con el 10. Le aprietas. Le aprietas. Le aprietas. Si no aprietas. No jala. Ahí está. Le vamos por el otro lado. Continuamos con estos dos. Pones uno ahí. Y pones este. Este. Pues ya lo apriete. Ya saben. Pasaré al video. Y continuamos con este. Con este. Aprietas. Un 10. Igual. Aprietas. 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 Y vas al tope. Un 10. Ahí viene. Pones tu rash. Y aprietas. Ahí. Al lleguecito. Igual como todos los tornillos. Es al lleguecito. Igual de abajo. Aquí. Es ese. Y ahí quedó. Ahora sigue. Los de aquí. Ponemos este. Primero. Uno. Con la mano. Y le ponemos el que sigue. Checate. El empaque. El empaque. Este bueno. ¿Verdad? Ahí está. El empaquecito. Le das vuelta. Le das vuelta. Primero. Apretamos este. Ya vean. Que justo. Le damos vuelta. Al lleguecito. Ocupamos. Hacemos palanca. Con algo. Yo hice una periquita. Ahorita. Se la metemos aquí. Así. Como ven. Y para abajo. Para abajo. Ahí mera. Ahí apretamos. Y si va a ser el otro. Ya vean que ese. No tengo esa. Esa llave. Pues uso este tornillo. Ya le hice ahí con. Unos golpecitos que le di. No me jica nada. Verdad. Pero no te quedas parado. Y ven que da vuelta. Bien fácil. Que gire. Ahí mero. Ahí aprieta. No llevan tanta fuerza. Solamente para que no te lleguen aceite. Seguimos con la aguquilla. La aguquilla. Aquí está la aguquilla. Se la ponemos. Ya sé que la quieres cambiar de una vez. Ya que estás aquí nueva. Pues se la pones. Nomás asegúrate que sea. La misma. Ahí está la numeración. Bueno. Esta lleva a este. Verdad. Pero tú ya checas tu manual. Le das vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Una vez que ya topó. Le metes tú. Tu desarmador. Verdad. Con lo que aprietas. Ahí. Y. Le das un lleguecito. Ahí aprieto ya. Un lleguecito más. No mucho porque lo barren. Ahí quedó la aguquilla. Le ponen su capuchón. Que es este. Y listo. Ahí quedó la moto. Lista. Lista para correr. Ahí ya le ponen lo que es tanque. Su asiento. Lo que va. Y pues. Su llavecita. Y que prenda. Ahí prende porque. Ya está de poquita gasolina. El arrugador. Y así quedó. La apagas. La apagas. Y ya. Para más. Detalles. Información. Ahí me mandas. Escribe en los comentarios. Suscríbete. Y dale. Like. Gracias.